Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Para que quedemos claros Porque ahí dice la gente que no lo creo Pero sí, así están las cosas, así se hizo la reforma Y esta reforma la impulsó la empresa distribuidora, se la pasó al INE Y el INE se la pasó al Ministerio de Minas y Hidrocarburos Y es donde la aprobaron y es lo que se está aplicando actualmente Ok, vos has mencionado algo muy importante Esto ya es una reforma, esto ya se está aplicando desde hace unos meses Esto es algo que debería saber el público general Y obviamente para poder llevar a cabo cualquier tipo de solicitud, reclamo, indagación, revisión o prórroga Vamos a esta parte Cuando esto que vos hablabas del 75%, antes cuando había unas normas para poder inducir un recibo a un reclamo o hacer una prórroga Eso no ha cambiado, se sigue manteniendo igual o ya cambió y hay un tiempo Por ejemplo, cuánto tiempo tiene desde el momento que usted recibe su recibo en casa Y usted no está de acuerdo con el monto que le están reflejando Cuánto tiempo tiene la ciudadanía para poder presentar este recibo O sea, para hacer una prórroga que no está de acuerdo, sino que no tiene la cantidad en ese momento Y necesita obviamente hacer un balance, o sea, para meterlo en un reclamo ¿Cuánto tiempo tiene la persona para hacer esto? Sí, mira, cuanto más nos llega la factura de consumo de energía eléctrica Nosotros tenemos 15 días Ok Eso no ha cambiado Estamos hablando que la mayoría de los... Bueno, muchos sectores... La primera instancia, esa es la primera instancia Ok Vos llevas tu factura con un escrito, que es lo más conveniente Lo metes a la empresa distribuidora, tenés 5 días hábiles Les advierto que sábado y domingo, en el aspecto civil, se cuentan por un día Y tenés 5 días hábiles para que la empresa te dé una respuesta Ya sea a favor o en contra del cliente Ok, pero estamos hablando de que tenés 15 días... Para meterlo a reclamo Para meterlo a reclamo Reclamo ¿Y prórroga? Después hablamos de eso Ok ¿Qué es lo que pasa? 15 días Sí ¿Después vienen 5 días? Después de esos 5 días que te dio la respuesta la empresa Vos tenés de 1 a 2 días a meter la segunda instancia Que es donde ahora a la reforma que se está aplicando A la normativa de servicio eléctrico a partir de abril del 2019 Vos tenés que pagar una cuota del 75% del monto de la factura de consumo Cuando ya pasaste y ya te dieron la respuesta de ese reclamo que vos interpusiste De primera instancia y vas a la segunda instancia Correcto A la segunda instancia Si no te parece, te vas a la primera instancia Si no te parece, te vas a la segunda instancia Correcto Y tenés que pagar el 75% El 75% Si pasas de 250 kW a más Pero si es menos de 250 kW hora a mes Es una licuota ¿Qué licuota? Puede ser de 500 kW a 600 kW ¿Cómo va a empezar de licuota? A licuota, dice la empresa La empresa distribuidora ¿Menos de 250 kW? Sí Menos de 250 kW ¿Y esto te lo aplica? Eso te lo aplica en una cuenta de débito si le ganas el caso Ahí queremos llegar ¿Por cuánto tiempo? Eso va mientras está el proceso de reclamo Está el proceso de reclamo Ya está en la respuesta de segunda instancia Baja al INE Ahí no pagas nada en el INE A un recurso de revisión Si el recurso de revisión te favorece Lo que vos abonaste Te sirve como una nota de crédito O de débito Para las facturas de consumo De futuro Porque nosotros hemos llevado ese tipo de casos así Entonces, si la persona viene Y pasa la segunda instancia Y él paga el 75% del valor que le están cobrando Para poder pasar la segunda instancia Este valor te permite que todavía el recibo Siga haciendo El proceso de reclamo El proceso de reclamo Es correcto Por el valor total Por el valor total Por decirlo así Te salió de 3.000 Córdoba Estamos hablando que son casi 2.000 Córdoba El 75% Así es Entonces, vos pagas 2.000 Córdoba Pero tu reclamo es Sigue el proceso Correcto Entonces, cuando te dan la respuesta O la resolución al reclamo Y te sale menos del valor Porque te mandan a revisar Te mandan a hacer la inspección Y es lo que estamos hablando Es correcto Que es importante la inspección Y sale menor ¿Qué pasa con ese monto que pagas? Ese monto La resolución a la resolución Que usted tenía que pagar solo 1.500 Córdoba Es correcto Te quedan 500 Córdoba Es correcto Se aplica Se aplica Entonces, no es que perder No estás perdiendo absolutamente nada Y no es que obviamente El saldo que vos pagaste Bueno, ya me salió Ahora me van a decir Que ese era el monto Y ya No, no, no Puede llevarse Es que llevamos un caso En el barrio 19 de Julio Por 7 meses consecutivos Y los 7 meses consecutivos Al señor se le ganaron Le ganamos a la empresa distribuidora De Norte y Sur Y que le favoreció Una nota de crédito Que le favorece Para la futura Factura de consumo ¿Quién hace la inspección? Vamos a hablar de las inspecciones Hay dos inspecciones Que nosotros Estamos promoviendo La nuestra De consultoría De gestor al consumidor Y la inspección Que te hace el INE La que te hace el INE Es una inspección De un senso de carga Te revisa Todo lo que tenés En tus electrodomésticos Y la sumatoria Te hace decir Esto es lo que va a consumir Usted Usted consume 125 kilowatts hora a mes Por ejemplo Entonces desde ahí Desde ahí La inspección la hace El Instituto de Intrahuense de Energía Sí Después venimos nosotros Que tenemos Ya un año Estar promoviendo Las inspecciones De consultoría De gestor al consumidor Es que nosotros Le hacemos una revisión Exauctiva Del tablero De distribución De energía eléctrica Los toma corriente La Donde están conectadas Las luminarias Internas De la vivienda Y le revisamos Todo el cableado Hemos encontrado Hemos encontrado En diferentes hogares Cable duple Que no es el correcto Cable de inclusive Yo me he asombrado Que no ha agarrado Juego esa gente Con cables de teléfono Que no es el correcto El correcto es El AW12 Multifilar O sólido Hemos encontrado Vivienda En nuestras inspecciones Que ha hecho Consultoría De todo el consumidor Que no tienen Ni el polo a tierra Tienen una parte Polarizada Y otra parte No está polarizada Que significa Que los Como decimos Popularmente En buen lenguaje Nica Para que nos entendamos Los bajones De energía O las subidas De energía Inesperadamente Hacen que sus Aparatos Electrodomésticos Se descompongan Y también Se dan acontecimientos Los famosos Incendios Dentro de la vivienda ¿Por qué? Porque no están Polarizados Los sistemas Eléctricos Y esto también Hace que su factura Se eleve Considerablemente En el exceso De consumo En kilowatt hora Y esto va En perjuicio De la Consumidor final Ok Entonces estamos hablando De que para hacer Este proceso Obviamente Si es importante La inspección Es correcto Porque lo realiza Sea el Instituto Nicaragüense de Energía O en el caso De nuestro invitado Que este es para Obviamente Valorar Obviamente sabemos Que el que va El que Si usted Contrata a Rubén Es un recurso Que usted lleva De soporte A el reclamo Pero el que va A dar la solución Final Es la inspección Que hace El Instituto Nicaragüense de Energía Y que obviamente También mira El resultado De la inspección Privada Que se contrata Para hacer Este Fíjate que Algo Elemental Fue una inspección En este Barrio 19 de Julio Donde se le Demostró a LINE Que quienes tenían El error De la facturación Era la empresa Distribuidora Entonces LINE Rectificó Lo que nosotros Habíamos realizado Por medio De sus inspecciones Nosotros hicimos Inspecciones En otros barrios Hemos llevado Alrededor de 8 Inspecciones Lo que va del año Y hemos encontrado También de que Hay conexiones Invertidas Con la red De distribución Con el medidor Que está En la casa Bueno Quedando un minutito De forma rápida Porque es muy importante De que punto A que punto Es Obligación Del usuario Darle mantenimiento A su La instalación Y de que punto A que punto Es el Instituto Nicaragüense O la empresa Que se encarga De la distribución Porque ¿Por qué te digo esto? Porque muchos creen Que desde Desde el techo Hacia abajo Ya te corresponde A vos Y desde Donde está pegado Donde está la conexión En el techo Hacia el bote Ya le corresponde Por favor Si mira La normativa La normativa es clara Y el código 100 De la industria Eléctrica De Nicaragua Desde La comitida Que baja Desde la red De distribución Hasta tu vivienda Adentro Le toca al cliente Está contemplada La ley 272 De la industria Eléctrica ¿De la distribución? Sí Bueno Mi estimado Rubén Te agradezco Como siempre El poder Le agradezco Esto es un tema De vital importancia Para la población Y el que estén Altentos Siempre De estar Conociendo Los cambios Que pueden haber Dentro de la ley Y específicamente Hablando de un servicio Básico Tan importante Necesario ¿Cómo se pueden contactar Con vos? A nosotros Nos pueden contactar A 8680 7551 Y al 8839 7768 Y la dirección física Donde fue la fábrica Rolter Ocho cuadras al lago Una y media abajo A mano izquierda En el barrio De Mitila Lugo Distrito 4 Previa cita Usted no busca Para hacerle La inspección Pero La asesoría Es presencial Porque le tenemos Que decir Cómo la vamos a hacer El día que la vamos a realizar Y el horario Que la vamos a hacer Y esperamos Que en las inspecciones Estén las personas adultas No adolescentes Ni niños Sino Personas adultas Para que puedan responder A nuestras preguntas De las inspecciones Que está realizando Consultoría Del gestor Al consumidor Muchísimas gracias Mi estimado Rubén Siempre a la orden Vamos a una pausa Y venimos con más invitados Esta mañana Ya volvemos Reconocimiento Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni jackfi Nicaragua Queja mehr transaction He confusion Gracias.